Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Contenta, contenta de estar aquí en este programa de ellas, conversaciones diversas Bueno Bueno, hoy yo te... Directas e indirectas Muy bien A ver si la pescan en el doble sentido Muy bien Suspense ¿De qué vamos a hablar? No, eso es lo que yo iba a proponer hoy Iba a proponer hoy porque esta semana esta semana me parece que tuvimos en Grupo Cero unas varias novedades Bueno, novedades relativas digo que las producciones de Grupo Cero producen esas cosas Yo quisiera hacer hincapié en el cuento de Norma que publicó este martes que se titula Tu vida llegó al final y estuvimos ahí que es un cuento maravilloso que ella escribió y que está publicado que salió el martes en el programa Cuentos de Norma Yo he visto en la plataforma eso por un lado por otro lado he visto en la plataforma de YouTube que está todavía escondido el disco de Olga Entonces Olga tiene grabado ya está todo ya está en YouTube que ya casi lo podemos escuchar Estranjis Exacto está en secreto pero que está no sé ¿Cuándo se considerará que está por salir o cuándo le vamos a dar el semáforo verde para decir ¿A por ello? ¿Cómo lo pensamos? Seguramente antes de un mes digo yo Ah, ¿habrá que esperar un mes? No tengo todavía fecha porque todavía no lo están trabajando Pero que el disco Está en la discográfica El disco todavía no ha salido Ah Esa es es lo que subió Virginia para mandar al al de la discográfica ¿No? Bueno, ahora está Bueno, que eso son las pitas de audio es el disco digamos que está en YouTube Eso se puede abrir en cualquier momento y ahora está o sea está el trámite de las copias Ok Entonces se puede o abrir antes en YouTube y luego que vengan las copias o esperar que vengan las copias y hacer todo el lanzamiento a la vez Eso como Yo creo Porque se supone que eso tendría digo yo que hacer ese lanzamiento cuando ella va a presentar el disco Claro Sería lo suyo hacer una presentación oficial Sí Sí, eso Bueno Lo dejamos todo en suspense por ahora Exacto Y mostrar un poquito para darnos un poquito de deseo Ella no tiene acceso Laura no tiene acceso a YouTube Sí Puedo poner uno como un remix así o algo para decir uy, esto que es Próximamente y sacar la primera canción o algo así La primera tiene que ser la primera digo que se El single El single Una pasión Una pasión Una pasión Una pasión de la vientre Ay, sí Bueno, entonces esta semana sacaremos Una pasión de la vientre Muy bien Lo he conseguido Bravo, Clemos Y después tenemos el ciclo de cine que hemos inaugurado este viernes Qué bueno Bueno, un viernes El primero El primer viernes El viernes 19 De abril Hemos inaugurado esta semana El viernes 19 No, este programa se ve en dos semanas Ah, este viernes No, que Bueno, pero no viste cómo se conjugaba el verbo, Helen No, no lo conjugaste adecuadamente Ese viernes ¿Cómo jugáis? El viernes No es un verbo El verbo Hemos inaugurado Eso era el verbo, Helen Lejos Que no creas que lo haces todo bien No lo creo No lo creo Pero bueno Me hacen acordar a San Juan San Juan decía En el principio era el verbo Y el verbo era Dios Y el verbo estaba en Dios Bueno Pasemos el verbo Vamos a lo sustentivo El ciclo de cine fue inaugurado este viernes Pasado Este viernes pasado fue inaugurado el ciclo de cine donde hemos empezado la proyección con ese primer corto que es muy interesante chicas que la tertulia tuvo muchísimo más visitas que la película Bueno pero así la gente se animará después a ir a ver a la peli ¿no? digo yo Sí pero digo que yo creo que los tenemos enganchaditos Hubo gente que le envié el link de la tertulia y luego me pidieron que le enviara el link de la película Claro porque están muy separados A lo mejor podemos enviar primero el link de la peli Sí No hay link No hay link Bueno sí de Facebook se puede poner compartir copias el link de Facebook y mandas Una vez que está Claro Antes no No Una vez que está Voy a poner el de YouTube justo antes de empezar la peli No como le ponemos en Facebook pues directamente cuando empieza en Facebook mandamos el link y así la gente se puede conectar a la proyección que a veces es un corto y es menos tiempo pero a veces es un largo y va a durar Pero vamos de todas maneras es en grupo cero televisión en el live ahí se conecta no hay otro camino También Siempre va a ser en el mismo lugar no hace falta ni el enlace entras ahí y el vídeo en directo Los seguidores están acostumbrados a que les digamos oye Sí, todo en papilla todo en papilla todo el tiempo trabajando para ello pero también hay que colaborar Claro Siempre compartimos la lectura los poetas despiertos los espectáculos Bueno Pero eso es a los contactos que nosotros tenemos Tenemos que llegar a más gente que a esos contactos a la lista de los contactos que tenemos a quien mandamos el WhatsApp Pero ellos también deberían compartirles Tenemos que ir pidiendo o enseñando que ellos también tienen que compartir a su vez a todos sus contactos porque así se va multiplicando exponencialmente Si todo el mundo Es que también ser generoso le hace bien a todo el mundo Claro Es que es una cosa no solamente podemos ser mejores pero sobre todo que hace bien ¿no? Por eso podemos ser mejores ¿no? Porque no se puede Claro Entonces No digo que la gente ya que ha visto la primera igual está más pendiente para las siguientes ¿no? Sí, sí pero solamente así ese comentario ¿no? Digo porque la diferencia es abismal Bueno decirlo ¿no? No compartirlo antes Recordar Hay que compartirlo entre semana y el día antes compartirlo varias veces ¿no? Para que esté Digo que la película ha sido vista en Facebook por 60 personas Nuestro video de tertulia tiene más de 800 Digo es eso el comentario No digo que la gente tiene que ver Y sin minifalda No llevamos minifalda No nos pongamos la mini ya no sé qué va a ser eso Claro y el comentario tiene el título de la película porque luego o el enlace a la película Ah, también se puede poner eso En ellace a la peli ¿no? Para que la gente Pero bueno que quizás también lo podemos leer como que están más interesados en escucharnos a nosotras que en ver la película Porque claro queremos y bueno pero que queremos que vean la película que queremos que vean la película que eso es el objetivo en principio pero se ve que hay como un desvío un desvío no sé Y vamos a ver también en cada peli ¿qué pasa? porque eso ha pasado con el primero pero igual como sigamos así no hacemos tertulia No hacemos otra competencia Pero igual es una manera de desmenuzarte un poco un pensamiento complejo y ayudarte a hacer ese trampolín de pasar luego a lo contundente ¿no? Que es como un poco ahí ayudarte a pensar algunas cosas Que si era lo contundente Y lo complejo Y lo complejo pasar a lo contundente Pues las ideas ahí principales El sustantivo está bien Bueno gracias El verbo al sustantivo ¿no? Claro Es que todo tiene un proceso Bueno pero muy bien muy bien muy buenas noticias esas Y debe haber más si ustedes tienen porque son las que yo he recompilado así rápido Elena me dijo que hay un vídeo también en alguna de nuestras plataformas que ha conseguido un impresionante de visitas ¿no me habías comentado eso? ¿sobre un texto un audiolibro de los tuyos ahí de un texto de amenaza? Ah bueno sí de Freud Psicoanálisis el 6 de Clínica Psicoanalítica que hay a ver ¿cuánto está? creo que 3.000 en muy poco tiempo visualización un vídeo de 6 horas Muy bien creo que un procesado ¿no? Creo que bueno que no sé que hay muchos vídeos y muchas cosas por ahí que repartidas y que tienen su vida y que además no recordamos que están y están o no conocemos pero es que que todo no lo podemos poner nosotros en bandeja que hay que investigar buscar en internet tocar mover un poco los dedos y esas cosas que hace bien gimnasia de ratón a ver que hay por aquí lo veo está chulo lo comparto es como otra elaboración otro paso más investigar compartir es un proceso es un proceso de trabajo digamos que nosotros estamos en un punto de ese proceso pero luego el trabajo sigue y los productos tienen su vida propia además o sea que y llegan a personas que ni nos imaginamos y nunca conoceremos porque luego llegan los comentarios del mundo entero o sea que está llegando a miles y miles de personas digo que hay más allá de nosotros hay otro trabajo que nosotros no llegamos pero que se sigue realizando también las plataformas colaboran para eso porque tú vas presentando vídeos a veces no a veces las plataformas parece que quieren cortar caminos para que nos lleguen porque no nos censuran a la hora de compartir te castigan y te bloquean una semana y está compartiendo una actividad cultural cuando te vienen publicidad o te vienen cosas que tú no has pedido o que no estás interesada y te invaden ahí de esas porquerías y sin embargo tú no puedes compartir porque estás haciendo spam entonces bueno sí cuando es automático funciona mejor que cuando hay alguien detrás cuando pagas digo que las cosas están hechas para para ganar dinero pero siempre hay resquicios ¿no? digo esos eslabones débiles por donde la gente se cuela y llega a los también es el deseo ¿no? el que quiere el que lo desea se mete por donde sea y lo encuentra ay Virginia no digas eso que tiene lo encuentra encuentra eso y que las abejas y que las abejas siempre polinizan ¿no? que van cogiendo ahí las semillitas y van esta llega más a la hora que metáfora Laura se te ha entendido perfecto nuestro espectador es tan cultivadísimo en eso de la hortoculticultura y la cultura esa qué verdes que estamos hoy por la primavera la próxima película de amenaza ¿era erótica? ah sí algo de erotismo va a ver algo de erotismo yo sabía que había estamos preparando el terreno los poemas de la mujer y yo y los poemas de la mujer y yo a veces tienen algún toque uy pero son complejos ¿eh? porque es por eso hemos empezado el viernes pasado hemos empezado con uno sencillo pero por eso está interesante lo de las tertulias después ¿no? de de los cortos porque claro te ayudas también un poco a pensar las cosas es como una ayuda a la interpretación que uno le hace de las cosas por eso digo que es interesante que también te produce el deseo de repetir de volver a verlo porque hay cosas que a lo mejor no gastas de primera hora sí estuvo muy bien lo que dijo Clemence en la tortura en la tertulia tortura 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 no cambian de tema pero tortura también de tema por favor la tortura la altura la fraga yo no me entero ya de hoy muy graciosa Norma así que alguna otra buena noticia porque E.A. noticias importantes el 11 de mayo hacemos un homenaje in memoriam a Miguel Oscarmenasa en el teatro de Camarma de Esteruela o algo así Camarma de Esteruelas Clemence parece que no lo conoce parece que no lo conoce bueno pero que tiene un novio allí todo con Camarma eso a mí me bastaba es un lugar emblemático porque hicimos cosas importantes no lo dudo no lo dudo hombre por favor Virginia emblematísimo claro y para nosotros hemos rodado muchos cortos cortos hemos rodado el primero lo hemos rodado el primero lo hemos rodado ¿qué era? el practicante en una urbanización que hay en Camarma ¿pero cómo se llamaba el corto? el primer corto que se rodó en Camarma hay amores que matan eso era en Camarma y solamente rodamos uno antes antes se grabó videoclip la venganza del goce la venganza del goce y el otro que iba en paralelo bueno no me acuerdo hay hombres que no saben en Camarma todo eso por lo menos esos dos hay hombres que no saben y la venganza yo creo que grabamos dos los cortelanos si pero esas después ya luego se grabaron ya era otra otra época los cortelanos ya teníamos hecho largos tiene una vinculación con el grupo cero importante bueno el 11 de mayo de este año hacemos un espectáculo especial en el teatro de Camarma el primero de junio seguimos haciendo gratuito perdón gratuito gratuito para el público y gratuito perdón nada un espectáculo gratuito abierto para todos para todo aquel que se quiera acercar va a estar la puerta abierta el primero de junio tenemos otro espectáculo abierto para todo el mundo no el 25 de mayo en la biblioteca Iván de Vargas aquí en Madrid también haremos un homenaje que será un poco diferente porque ya no es un teatro es un ayuntamiento y después tendremos que ver un poco cómo lo organizamos el primero de junio tenemos otro otro espectáculo en Alcalá de Henares esta vez ¿no? en el teatro Margarita Ciergú y y que está por fijarse unas otras otras fechas digo que estamos estamos trabajando organizando y el fin de semana este fin de semana vamos a Málaga vamos a Málaga para seguir haciendo vamos a estar ahí Laura Norma Elena y yo Elena ha dicho Elena tampoco se acordaba muy bien del nombre me he dado cuenta ¿verdad? oye me siento usada que tiemble Málaga que voy para allá que estás un poco usada ¿sabéis lo que he visto? una noticia que ahora en Sara van a vender pantalones jeans y con grasa sucios lo van a poner a comercializar unos pantalones sucios ahí vendamos la braga no solamente rotos ahora sucios o braga por ahí vendamos la braga yo tengo la braga de la rubia de Madrid todavía ahí esa que compramos la tengo yo la vendo pero usada usada cuestan más usada 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 pero son esas que de la película valen plus para fetichistas y no tantos ¿qué vamos a hacer? el hombre echa de menos el olor de la fábrica ah la fábrica hay que hacer fábrica no el aceite de la máquina hay que tener la máquina para lubricar un poco está entrado a calor pero qué barbaridad qué quieren que el hombre se convierta en una basura en una basura en un despojo porque cada vez para atrás todo no solamente hay rotos sino que ahora sucios venden se va a poner de moda porque somos encantados es una tendencia tendencia a lo sucio a lo pobre a lo no sé pero para contraponer eso está una exposición de Chagall súper muy bien en Mafre en la fundación Mafre y que termina el 5 de mayo en Madrid hay que aprovechar Madrid es en paseo del Prado paseo del recoleto es 23 sí está me parece que esquina print me parece está preciosa muy bonita ahí se ve un pintor y cómo transmite con sus pinturas tantas cosas el dolor la guerra el goce la alegría del pueblo y el pueblo lo tolera el problema es que a veces no toleramos eso nos ponemos nerviosos sí por eso el psicoanálisis señoras y señores el psicoanálisis nos ayuda en causar esa impresión sí porque si no se producen alteraciones orgánicas y psíquicas para tolerar ese contraste que es la vida entre el dolor y la alegría entre la vida y la muerte ese contraste se lleva mejor si uno puede hablar y tiene un lugar donde hablar y poder seguir claro sin que te critiquen sin que te digan lo que tienes que hacer lo que pasa es que todo el mundo no tiene la suerte de tener un programa de televisión así para criticar eso es verdad para qué cosa el pintor este ¿no? porque qué personalidad que tiene yo lo vi por momentos lo vi tan ruso tan ruso entre la nieve y el qué sé yo la pobreza y por momentos lo vi tan judío también ¿no? Moisés recibiendo las tablas en una nube porque le gustaban las nubes a este chico el onírico es más ruso que judío ¿no? y sí porque las raíces son rusas claro ¿no? ahí estaba la cabaña en la nieve la casa en la nieve el hombre en la nieve las significaciones son preciosas tienen una manera de hacer las casas y a mí me llamó la atención en un texto que había que decía que en un momento hicieron aparición en sus lienzos los rabinos torturados ¿no? hicieron aparición se impusieron ahí ¿no? y no fui yo quien lo lo pintó pero claro en ese momento del antisemitismo también y todo eso pero también hace como bromas ¿no? hay un circo y hay uno que tiene la cabeza triangular como el Espíritu Santo y hay otro que está con la mujer y está mirando a una mujer ¿no? con la cabeza vuelta digo que también hace como claro cuenta historias ¿no? o habla de esa realidad de la que no se habla normalmente sí hablan los cuadros hablan ¿no? los cuadros de Chagall tienen historias hablan y muestran al hombre que hay detrás del cuadro ¿no? porque lo ves lo ves en su cosa particular ¿no? es el inconfundible es una cosa ¿no? un individuo inconfundible como cada pintor ¿no? cada un pintor es que se ve bueno hablando de eso si me permitís decir hay personas interesadas en comprar cuadro de menaza es decir que sabíamos que las había y ahora con el fallecimiento de menaza hay personas que están preguntando cómo pueden comprar cuadros hay un montón de cuadros ahí inconfundible ¿no? es un pintor que tenemos aquí que todavía no se ha hecho famoso como pintor pero que tiene mucha obra y que todavía es asequible para poder comprarla así que es una oportunidad de invertir en arte y además de empezar a conocer un pintor contemporáneo están en digo no hay exposición en ningún sitio pero está en Facebook hay un montón de cuadros en varias plataformas hay cuadros de menaza que están a la vista que pueden elegir que pueden elegir que pueden ver un poco del material digo cómo pinta y toda la riqueza de sus cuadros ¿no? que los ves una vez y ves una cosa y luego vas descubriendo más cosas y cómo combinar los colores cómo hacer las figuras y en algunos cómo de la nada ves cómo se va transformando el cuadro y cómo aparece una joyita ¿no? y de algunos de ellos y de algunos de ellos está el vídeo de cómo lo pintó además entonces bueno que son joyas que son asequibles todavía a sus bolsillos claro todavía se pueden comprar porque luego ya cuando están en los museos y todo eso ya es más algún día entonces bueno es una obra de arte que sabemos que es una obra de arte porque mira qué autor lo realizó ¿no? un poeta un psicoanalista cineasta es decir un tipo que hemos compartido un tiempo histórico con él pero que tiene otro tiempo histórico su producción artística y humana ¿no? que está en otro nivel que nosotros no alcanzamos tiene más obras que todos los pintores amigos de él porque estaba rodeado de pintores estaba pero que no era amigo de Picasso ¿qué? creía que decían Menaza Menaza ¿qué? ah Menaza ah perdón perdón yo seguía con Chagall perdón pero Menaza debe tener más obras que Picasso que Chagall no sé que Picasso no sé no estoy hablando de sus contemporáneos de sus amigos de Alberto Cedrón de Roberto Grudión seguro seguro de todos ellos él es que más pintor tiene un número incalculable va calculable pero que no no sé ahora yo estoy publicando todos los días un cuadro de Menaza y hace no sé cuántos días que sigo publicando los cuadros de 2002 estás haciendo ruido en el micrófono porque lo toman del cablecito lo tienen que tomar de la base no del cañito de la base a la base entonces digo que creo que pintó como 700 cuadros en 2002 cuando él en la canción dice que ha pintado mil cuadros habrá de un año un año y medio por eso yo creo que sí que porque estuvo como tuvo como 10 años pintando una barbaridad pintando muchísimo y también Menaza siempre ha dicho que ha sido de los pintores que más ha vendido en vida que ha vendido muchísimos cuadros que no le ha pasado como a otros pintores como a Van Gogh sí pero como dice que él también lo ha vendido que lo ha vendido barato claro como un producto de un trabajo calculaba las horas la materia prima en el documental lo explica súper bien la verdad que ese documental lo explica todo súper súper el realismo psíquico ¿verdad? sí el realismo psíquico que ahí se ve muy bien como como piensa ahí todo el asunto y también lo que es el realismo psíquico cuando uno se pregunta porque ahí habla de la pintura pero enseña que no es la pintura es el conjunto que el realismo psíquico es el conjunto la poesía tocada por el psicoanálisis la pintura bueno y que habla de la gente también habla de la gente ¿no? cuando dice que es que es todo es todo lo que hay todo lo que se presenta hace parte de la producción son los productos del inconsciente los cuadros también ¿no? son manifestaciones del inconsciente muy bien una manifestación inconsciente dice que tenemos que despedirnos por hoy que se manifieste si estás aquí el ruido de la calle decir que hay una manifestación inconsciente que se manifiesta y dice eh eh tienen que irse a otra cosa más diposa y nos tenemos que ir nos tenemos que ir para preparar todos los contenidos comentarios y sugerencias del próximo programa deja tu comentario que los leemos que nos enteramos de lo que Laura T suele escribir y hacer comentarios sobre nuestro programa de ellas es decir que ella se identifica y dice que le interesa mucho ese programa que lo está siguiendo muy bien Laura T estupendo pues hasta la semana que viene compañeras y queridos espectadores un saludo ok gracias adiós adiós chao chao el lema de Grupo Cero es si somos más podemos ser mejores cada semana quedamos conocemos a poetas nos intercambiamos reflexionamos juntos siempre en buena compañía para leer aprender a leer y escribir poesía es un reto muy bonito nos encontramos una vez a la semana y la verdad es que está muy bien como dicen los poetas cuantas más palabras se tengan mejor se vive poco a poco vamos construyendo una visión y una propia voz incluso poética la poesía es la verdadera historia de los pueblos voy perdiendo la vergüenza al expresarme porque también el grupo hace que se soporte eso a mí el taller de poesía me encanta recomiendo bastante si todo está destruido no caben dudas la única posibilidad es poética es una experiencia nueva es una experiencia 1 2 2 2 2 Gracias.